Hola, soy yo Mi Natalí Flores Román, tengo 16 años, estudio el CVTIS número 57 el quinto semestre en la especialidad de computación. Me gustaría estudiar ingeniería en sistemas computacionales. Me llama mucho la atención, ahora nos encontramos en el paraíso, en lo alto de la montaña, al Molonga, agua en movimiento. Me llama mucho la atención, ahora nos encontramos en el paraíso, en lo alto de la montaña, al Molonga, agua en movimiento. Al Molonga, agua en movimiento. Al Molonga, agua en movimiento. Gracias.